¡No, no, 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 no. River se enfrenta a Sarmiento por la veigésima primer fecha del torneo local en el Monumental y lo vivís con River desde la tribuna. ¡Suscríbete al canal! ¿Hace cuánto que viene la cancha? De 50 años más o menos. ¿Y cómo es prepararse un domingo para venir a ver al millonario? Últimamente no es tanto el preparativo, al principio cuando era mucho más joven, sí, estaba desde el viernes ya entusiasmado. Bueno, veníamos. ¿Qué resultados esperan para hoy? Ganar. No me gusta aventurar los resultados, pero seguro que vamos a ganar. ¿Tienen fe de que el campeonato pueda mejorar o ven que no hay chances de llegar a los primeros puestos? No. Chances hay, pero es muy difícil. Hay muchos puntos que nos diferencian de la punta. Hay muchos puntos. El equipo que está arriba es un equipo más o menos que está armado. Y nosotros tenemos otra intención y otro privilegio que es la Copa. ¿Usted cree que Gallardo le va a poner mayor énfasis a la Copa Libertadores? Sí, seguramente. Porque como nos decían en la década del 90, estos son campeonatos lecheros, de entrecasa. Nosotros apostamos a viajar afuera. No renovamos el pasaporte porque ya lo tenemos actualizado, pero bueno, tratamos de tenerlo al día. Tenemos posibilidad de pelear las dos cosas. Tenemos equipo para las dos cosas. Pero yo siempre digo, obviamente, que queremos que gane todo, todo en todo lo que juegue River. Pero si tenemos que elegir algo, sabemos que queremos la Copa. Queremos ir a Dubái. Fuimos a Japón, fuimos a todos lados, queremos ir a Dubái. ¿Qué resultados esperan para hoy? 2 a 0. Dos goles de Alario. Dos goles de Alario. Sí. ¿La figura también puede ser Alario? Sí. Sí, sí. ¿Ven que River puede ganar el campeonato local? Sí, sí. Hoy Boca tiene que perder, sí o sí. Estamos tocando la punta ya. Señores, yo soy el gallinero, a River los sigo a donde va, no importa, aunque ganes o pierdas, tu gente siempre te va a alentar. Vamos, vamos a River en Play, ponga huevo y corazón, que la hinchada se merece ser campeón. Vamos, vamos, vamos. Pasión no es violencia. Este es un mensaje conjunto de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y la Asociación del Fútbol Argentino. Son rogezo del Fútbol Argentino. ¡Arayo vamos! ¡ parsó salida paraendedores! ¡A bird words! ¡Vиновado, vamos! ¡Verdad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! River en el pato 1-1 en el Monumental contra Sarmiento de Junín y lo viviste con River desde la tribuna.